A su nombre, a su nombre, hermanos que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más, Gloria a Jesús, que Dios bendiga este residencial de manera especial en esta noche, Gloria a Jesús, aleluya, que es bueno, Gloria a Jesús, aleluya, que Jesús te está invitando a las bodas en esta noche, Gloria a Jesús, Jesús te está invitando, Gloria a Dios, a esta gran celebración y quiere que tú seas parte de ella, Gloria a Jesús, aleluya, y en esta noche, Gloria a Jesús, nuestra hermana madre me va a estar ayudando, Gloria a Jesús, aleluya, y quiere que tú la alabanza despierta, Gloria a Jesús, me derece el nombre del Señor, me derece el nombre del Señor, aleluya, 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 bendecido el nombre del Señor, gloria al que vive, aleluya, 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 gloria al que vive, aleluya, aleluya, gloria al que vive, aleluya, aleluya, gloria al que vive, aleluya, al que vive, aleluya, 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 aleluya Padres me gustan sus miros muy desesperados Parece que a todo y que un día se anuncia a pasar Yo no me encuentro en la tierra, no estoy sin manada Y siento que todo mejor mi ser apagado Yo en este lugar en que estoy, llevo ese de calma Mientras abajo en la tierra nací en las palmas ¿En qué me he quedado, Señor? No sé ¿En qué me fallé? En medio de mí ¿Qué será de mi alma? ¿En qué me he quedado, Señor? No sé ¿En qué me fallé? En medio de mí ¿Qué será de mi alma? ¿Qué será de mi alma? No sé 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 Ese día, el cielo pueda conquistar. Defina tu amor de algo dentro, llevarle tu vida al abierto que el frío no quiere ajustar. Recuerda, llevarle lo mejor de tu vida, ahora cuando llegue ese día, el cielo pueda conquistar. Mi venido y mi capacidad, lo prometo escribiré. Una morirá y otra ante el frío no llegue a ser mi mar. Y un cielo que está rodeado, vení ese ángel, mientras abajo en la tierra se vuelvan las calles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿En qué me fallece? ¿En qué Dios me di? ¿Qué? ¿Por qué? ¿En qué Dios me di? No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Aleluya! 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 ¡Y despierta! ¡Y despierta! ¡Vis te letrame a buscar! ¡Ve a buscar risa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jesucristo! ¡Vamos! ¡Vamos! Aleluya, 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 pero el Señor me dice no estés solo, no estés solo, no sigas llorando, no sigas llorando en tu soledad, aleluya. Aleluya, 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 aleluya Quisiera ser ave y volar Piensas que no entiende tu bebé Hoy he tenido su lector Hay alguien que sabe Y se llama Jesús Y no siga cerrando en tu celular Alza tu cabeza con esa vida Y hay una esperanza para ti Jesús te dice hoy a ti Jesús te dice hoy a ti Jesús te dice hoy a ti Y me siga llorando en tu celular Alza tu cabeza comienza a mirar A lo mismo seré Y loco a tu culpa yo lo sé Estás muy herido No voy a vivir No sé qué te doy Tu corazón no aguanta más de ver Tiene mucho que hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres gritar? ¿Cómo puedes agarrar damas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!